Un cubito de cerdo, una hoja de la doble, un poquito de orégano, salt y pimienta con el comino. Un poquito de cada cosa, no mucho. Aquí está el comino y aquí está la pimienta. Y un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Nada más cubro que quede lo que es la carne a que herva. Le agrego todo esto. Lo tapo. Cuando ya esté tapado, herva bien y consuma el agua. Le agrego manteca que tengo de anteriores que ha hecho. Y ya no. Y que dejarlo hervir hasta que consuma toda el agua. Cuando ya ha hervido por media hora, 40 minutos, se destapa. Y se pone el agua a secar. Que consuma toda el agua. Para agregarle después, la manteca. Para que un chicharrón te quede rico, tienes que tener paciencia. Como lo puedes acompañar con arroz, con frijoles, en tamales, con tortillas tostadas. Hay de muchas maneras. Y aquí el agua ya está absorbiendo. Si no más que el agua se termine de absorber toda, le vamos a agregar la manteca. Manteca que tengo. De chicharrones que he hecho anteriormente. Además, lo vamos a estar lineando para que no se vaya a pegar abajo. ¿Por qué no le ponen mucha sal? Porque como ya tenía la manteca en sal, además le va cambiando. Pues miren que cuando ya tenga la manteca, le falta un poquito de sal, nada más le agrega un poquito de sal. Vamos a dejar que se absorba por completo el agua y ya después le ponemos la manteca. Cuando empiezan, ya está agregada la manteca. Hay que estarlos miniendo constantemente para que no se vayan a pegar, para que queden dorados y así empiezan a dorar. Aquí llevo dos para mi trabajo ya, con mis tortillas y un pute de arroz. Mi ensalada.